Te mentí, no te he borrado todavía, sigo pendiente a ti Había dejado el alcohol, pero volví Perderte dolió, bebé me dolió Pese que sí, pero no, no te he olvidado Todavía estoy pendiente a tu estado Bebé, cómo has estado, sé que no me has preguntado Pero desde que te fuiste ya estoy down Baby, ya estoy down Yo sé que tú ya no me crees, pero no te es culpa Fui yo el que no hizo las cosas bien Cambié tu cuerpo por una habitación de una otra No traje ni celas de quita por su amiga Pero lo único recuerdo que acá de este chiquito Tengo hasta en una y una amiga de kilómetro No quiero que estés con otro que no sea yo Pero en realidad yo soy todo lo que no quiero pa' ti Me siento egoísta y yo soy rico cuando estoy adentro de otra Pero cuando termino quiero salir corriendo a tu plazo Pa' escuchar cómo sale de tu boca Que me quieres y que estás bien Pero esto es lo que toca Tener que dormir con ella Imaginando que eres tú la que me ha robado Lo siento porque ya te lo está Pero no te he olvidado Todavía estoy pendiente a tu estado Bebé, cómo has estado Sé que no me has preguntado Pero desde que te escuchas yo estoy down Baby, yo estoy down No, no, no te veo y estoy down He buscado a otra como tú no la encontrado Yo no sé lo que pasó a todos los que habíamos creado Ni me ha pasado por la mente Mami, ya está el revelado Yo pensé encima cuando tomo No me claro, somos, no somos Que con otra no me pasa lo mismo que si te como Me hace falta, bebé Quiero que la hagamos de la roca otra vez Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como aprendíamos pa' luego mojarte Ya solo tengo los videos pa' mirarte Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como aprendíamos pa' luego mojarte Ya solo tengo los videos pa' mirarte Tome en ti Baudí, no lo DJ Rompiendo el party otra vez A usar este DJ Yeah Mira papi matando la liga Rodri Díaz A que clefa ROTOTOTO ROTOTOTO